Las autoridades estadounidenses han pedido a la población evitar concentraciones y mantener la distancia social este día de las madres. Mientras tanto, la cifra de personas infectadas con COVID-19 superó las 1.300.000, según el reporte más reciente de la Universidad John Hopkins, y la pandemia deja ya un total de 79.000 fallecidos. El virus también acecha el entorno cercano al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este fin de semana se supo que tres integrantes que lideran el grupo de trabajo contra el coronavirus estuvieron expuestos al COVID-19. Se trata del director del Centro de Control y Enfermedades, del comisionado de la FDA y el doctor Anthony Fauci, quienes estarían en cuarentena por dos semanas. Los tres funcionarios tendrían en agenda testificar ante el Comité del Senado este martes sobre cómo la Casa Blanca ha manejado la pandemia y el restablecimiento de las actividades en el país. Está confirmado que el doctor Fauci asista y será esa la única modificación de su cuarentena. Los otros dos planean hacerlo a través de teleconferencia. Por otro lado, la Casa Blanca da un giro a su discurso sobre las pruebas del COVID-19 y rebaja la importancia de realizarlas a gran escala. Sin embargo, expertos en salud de la misma administración las consideran necesarias. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.